Oración a San Judas Tadeo del mes de octubre. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que con mucho gozo y gran esperanza vamos a ponernos en la presencia de San Judita Tadeo. Pero antes que nada te pido por favor que te suscribas, que me regales un me gusta y que compartas esta bella oración. Ahora sí pongámonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Judas Tadeo, aquí estoy delante de ti primeramente para darte las gracias por todos los bienes recibidos que en este mes de septiembre he recibido gracias a tu intercesión. San Judas Tadeo, yo tengo muchísima fe en ti y en que siempre intercedes por todos nosotros tus hijos que estamos al pendiente de ti. Por eso te agradezco. Sé que durante este mes de septiembre tú me acompañaste y por eso no caí en la trampa del malvado, no caí en problemas grandes, sino al contrario. Estuve tranquilo, con dificultades y todo, pero sé que tú me protegiste del peligro. Desde que te invoco, querido San Judas Tadeo, mi vida es más tranquila. Puedo asegurar que me siento más sereno y que mi corazón está bien. Por eso te agradezco con todo mi corazón, porque tú siempre estás a mi lado, porque tú siempre me cuidas y me proteges, y por eso me siento tranquilo y muy feliz. Oh querido San Judas Tadeo, sigue ayudándome, por favor. De manera muy especial, ayuda a mis hijos. Tú sabes que los quiero muchísimo, que me esfuerzo para que no les falte nada, para que tengan casa, vestido y sustento. Pero al final de la vida, eso no es lo más importante, sino la verdadera felicidad. Por eso, querido San Judas Tadeo, ayuda te lo suplico a mis hijos, para que siempre sean felices, para que estén tranquilos, para que se sientan dichosos, para que no tengan penas en el corazón, sino al contrario, descubran que cosas maravillosas y hermosas les van a suceder. Oh San Judas Tadeo, hazte presente, te lo suplico, en medio de nosotros, sobre todo de mis hijos, y regálales esa luz que viene del cielo, esa luz que es capaz de cambiarlo todo, de transformarlo todo. Ayúdalos, por favor, para que siempre tengan en el corazón muy buenos pensamientos, muy buenas intenciones, y de esa manera, sigan adelante con gozo y esperanza. No quisiera que mis hijos se vieran envueltos en tristezas, en angustias, en desesperación, sino al contrario, que mis ojos descubran que la vida es maravillosa, y que lo mejor está por venir, que no hay razón para ponerse triste, sino antes bien, muchísimas razones para sonreír y para ser felices. Oh San Judas Tadeo, cuida por favor de mis hijos, en todo momento y en todo lugar. Te pido también que protejas a nuestra casa. Últimamente, me da muchísimo temor todo lo que se escucha, asaltos, robos, gente que llega al hogar a quitar la paz. Por eso, en tus manos pongo mi hogar, mi familia, mis bienes y mis posesiones. Por favor, querido San Juditas Tadeo, cuídanos, te lo suplico, de tal manera que no tengamos nada que temer, sino al contrario, que nos sintamos dichosos, contentos, llenos de alegría y de gran esperanza. Que estemos tranquilos, sabiendo que lo mejor estará por venir y que no hay más nada que temer, sino al contrario, solamente razones para llenarnos de júbilo, de esperanza, pero sobre todo de alegría. Protege también San Juditas mi trabajo, de tal manera que nunca me falte el sustento de cada día, sino al contrario, que me sienta tranquilo, dichoso y feliz, sabiendo que no nos va a faltar nada. Que en mi trabajo, oh San Juditas, encuentre la verdadera felicidad, de tal manera que siga adelante con ímpetu, con esmero y me sienta muy feliz haciendo las actividades cotidianas. Querido San Judas Tadeo, apiádate por favor de todos nosotros, especialmente de mí, y concédeme una y mil bendiciones para que siempre tengamos trabajo, y en ese trabajo tengamos lo suficiente para estar tranquilos y felices. Oh San Judas Tadeo, en tus manos me coloco, por favor no nos desampares jamás. Te suplico también que bendigas mis pasos, que adonde quiera que camine, que adonde quiera que yo vaya, esté con la bendición de Dios, de tal manera que nada malo me pase, sino al contrario, que me sienta sereno, tranquilo y muy feliz. Oh San Judas Tadeo, apiádate por favor de todos nosotros, y concédenos la gracia de que caminemos por esta vida tranquilos, sin preocupaciones graves, sino al contrario, solamente confiando en Dios nuestro Señor, y en que todo estará bien, que no hay nada que temer, sino al contrario, mucho que agradecer. San Judas Tadeo, hazte presente por favor en nuestra vida, y recuérdanos que lo mejor está por venir. Te pido sobre todo que alejes a los enemigos, que nos consueles por favor, que no recuerdes que no hay nada que temer, si tenemos fe y estamos junto a ti. Oh San Juditas Tadeo, ayúdanos para que nunca ningún enemigo nos quite el sueño, la paz y la tranquilidad, sino al contrario, recuérdanos que la fe es lo más importante, que la esperanza sostiene el corazón, que sobre todo la fe nos hace vivir sin temor y sin angustia. Oh San Judas Tadeo, hazte presente por favor en medio de nuestra vida, y que nunca sucumbamos ante el temor. Enséñanos a vivir en libertad, que nunca temamos nada ni a nadie, sino al contrario, que nos sintamos dichosos y felices, sabiendo que lo mejor sin duda estará por venir. Enséñanos San Judas a vivir como tú, un gran predicador, que nunca tuvo miedo, sino al contrario, que sabía ponerse en las manos de Dios Todopoderoso. Oh San Juditas Tadeo, ayúdanos te lo suplico, para que nunca tengamos temor, miedo, para que nunca nos paralicemos ante las malas noticias, sino al contrario, que tengamos muchísima fe, esperanza y amor, para que sepamos que lo mejor está por venir, y que no hay ninguna razón para que nuestro corazón se llene de angustia. Te pedimos también que ilumines nuestras mentes, para que nos enseñes a ser personas positivas, personas dispuestas al cambio, personas que vean al futuro con esperanza, que en el mes que va a comenzar, oh San Judas Tadeo, no tengamos ninguna queja en el corazón ni en la boca. Hay veces en que nos pasamos toda la vida quejándonos de esto, de aquello, de lo otro. Nos pasamos muy mal, porque no estamos a gusto con lo que tenemos. Te pido, San Judas Tadeo, que nos concedas tu bendición, para que siempre estemos felices y tranquilos, y nunca tengamos amargura en el corazón. Que no seamos personas que todo el tiempo se están quejando, que no están a gusto, que no están felices, que piensan que les falta esto o aquello para seguir adelante. Enséñanos, San Judas Tadeo, que lo más importante es estar tranquilos y serenos, y que aprendamos a dar gracias. De esa manera, si somos agradecidos, estoy seguro que a pesar de que haya mil tormentas, todo será maravilloso, hermoso. San Judas Tadeo, ayúdanos por favor, te lo suplico, para que nos sintamos felices. Ayúdanos para que siempre y en todo momento nuestro corazón esté lleno de gozo. Ayúdanos para que tengamos luz al sonreír y no nos preocupemos tanto por lo que nos pasa, sino aprendamos también a ayudar a los demás. aprendamos a preocuparnos por los otros. Oh querido San Judas Tadeo, ayúdame por favor a no pensar tanto en mí, sino también aprender a preocuparme por los demás, por las personas que están a mi lado, por los necesitados, por los pobres, por los enfermos, por los que están abandonados en sus hogares. San Judas Tadeo, ayúdanos siempre y en todo momento, para que nunca caigamos en la tentación de pensar que solamente nuestra vida vale, que solo nuestra vida cuenta, y enséñanos a preocuparnos de los demás. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Judas Tadeo, quédate por favor con nosotros. Concédenos tu tranquilidad, tu esperanza, tu gozo, y enséñanos a sonreír una y mil veces más. Gracias San Judas Tadeo. Amén. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y esta es mi parroquia digital. Te mando un gran abrazo, y te recuerdo que la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. Así es que, ánimo, vamos a sonreír todos los días, y con la ayuda de San Judas Tadeo, verás que todo estará bien, que no hay razón para preocuparnos, sino antes bien, para llenarnos de gozo en el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hermanos y hermanas, gracias de todo corazón por haber visto este video, esta reflexión. No se te olvide suscribirte, por favor regálame la bendición de tu suscripción. Y bueno, vamos a terminar ofreciendo nuestro corazón, nuestra consagración, al corazón inmaculado de la Virgen María. Les pido que si puedes, se pongan de pie, y repitan después de mí. Oh María, Virgen Poderosa, Madre de Misericordia, inmaculado corazón, a ti nos consagramos con la fuerza, de que en ti encontraremos consuelo, gozo y protección. Que tu inmaculado corazón proteja a nuestras familias, y al mundo entero. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana, o hoy, para hacer alguna otra oración, o otra meditación. Me pongo en tus oraciones, y con mucho gusto, yo pediré por ti, al inmaculado corazón de la Virgen María. Amén.